mis chicas aquí está mi hermoso árbol me encantó la verdad cómo quedó pero quiero hacer algunos cambios a la sala conforme a la decoración también miren allá puse esa este que no me está convenciendo muy bien que sea verde yo creo que la voy a sacar para afuera allá por fuera de la ventana y pues ahorita voy a hacer algunos cambios allá me repisa y pues a mis sillones aquí tengo esta maleta porque he estado vendiendo cosas pero está la voy a poner en su lugar así que pues vamos a comenzar les voy a mostrar estuve poniendo mejor los peluchitos aquí no se ve bien este ahí está y pues como veis de peluches miren mi hijo le puso carritos ay no chicas miren como él colecciona carros le puso carros ahora y ahora mírenlo ay no así estuve poniendo en mi repisa estuve subiendo el perrito de navidad porque mis perritos no me lo dejan en paz y pues esto lo voy a pasar a la cocina y pues ahorita nada más le voy a poner este una cobijita a esa blanca al sillón y pues vamos a ver miren chicas así se ve de día mi árbol así se ve y estuve poniendo ese farito ahí y pues miren ahí estuve poniendo es un arbolito y ese es un reno con una canastita donde metí mi planta que ahorita le voy a echar más agua miren así está ese serie no lo he podido prender aquí a cada reto pasan propagandas me han de disculpar y pues miren así quedó mi sillón me gusta como como quedó como se ve este y del otro pues aquí está mi bocina mira yo deje la malta porque les digo que estoy vendiendo producto mi esposo ahorita voy a instalar y se va a llevar su escalera pero pues así está de este lado aquí está mi televisión y pues ya nada más voy a trapear lo único que me falta pero este así quedó les digo que quiero cambiar esta esta la quiero sacar para afuera y poner una dorada o plateada como las que tiene el árbol el árbol tiene una plateada y una dorada así que así quiero ponerle ahí viene otra vez la propaganda bueno y voy a empezar con los cambios de mi cocina porque miren es un desastre chicas yo lo sé es un desastre quiero hacerle varios cambios miren se le cayó la puerta este necesito conseguir unas bisagras para cambiárselas para y volverle a poner la puertita pero pues esta es la realidad de mi cocina está bien fea también tengo planes para esos cuadros este quiero cambiarles el color los quiero poner dorados y pues ver cómo se ve bueno miren comencé por mi refrigerador y ahorita voy a limpiar las telarañas de ahí que se ven bien feas miren quería mostrarles estos que estuve comprando pero los compré en gualdos y dicen que en gualdos no pegan muy bien los quiero para este mueble para mi alacena para quitarle ya estos dicen que no pegan muy bien así que me voy a esperar estar comprando un pegamento para que pegue mejor y no arriesgarme a que se despegue así que pues creo que hoy a lo mejor no lo voy a estar haciendo pero en los próximos días lo vamos a estar haciendo y pues aquí ya desocupé las repisas así súper rápido miren este mueble cómo está ahora ahí ya le puse un tapiz de estos como mantelito y le voy a poner a todo ahorita van a ver cómo va a quedar miren chicas vamos así me gustó me encanta a mí decorar en colores blancos ya ven que había cambiado al dorado como ese que es el que según está de temporada ahorita pero solamente voy a dejar algunos toques no voy a saturar en dorado porque para mí el blanco y el rosa es lo mío y pues miren así está como les digo la puerta se cayó este falta de lavar el horno y la estufa el refrigerador ya lo lavé por fuera y pues miren así va este es complicado miren está ese agujero está en la parte de este techo bastante pues bastante mal pero este primeramente dios yo espero pronto cambiarme ya de casa me ofrecieron una casa más grande y espero que pues si se haga así que pues yo hacerle más a esta casa ya no la verdad no porque todo ha salido de mi bolsillo yo no es no recibo ningún tipo de reembolso por los dueños así que pues no yo había planeado también pintar el piso las escaleras y la puerta ya les había comentado las escaleras porque son chocolate y como es muy oscuro el cubo de la escalera este pues yo quería más que nada por eso pintarlo miren porque es muy oscuro muy muy oscuro y yo dije pues para que le dé más luz voy a pintar de blanco los escalones y las paredes porque miren está muy oscuro está así hay bastante desastre como les digo aún este solo he acomodado esta parte de aquí aún tengo que lavar los trastes echar a lavar esto que era lo que estaba en el sillón esas son las croquetas de mis perritos depurar de aquí voy a depurar y acomodar lo que falta mi mueblecito pues va así miren este ya nada más me falta la parte de abajo de limpiar y ponerle el tapetito y poner eso en su lugar porque no ese no es su lugar así que pues ya es poco lo que me falta como les digo estos cuadros también les quiero dar hacer un cambio porque no lucen no me gustan no 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 me gustan así que pues ya falta poco este y terminar de acomodar aquí así que pues vamos a continuar y ¡Gracias! 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 Ahí está mi garrafón, mi carrito del agua y pues aquí miren mi esposo no ha llegado de trabajar y él según me iba a conseguir las bisagras de aquí para poner las puertas pero pues no ha llegado y pues miren este así quedaron mis repisas la verdad me encantaron me gustó mucho como quedaron así en esos colores más claros este pues aquí todo quedó ya limpio por lo menos los trastes no dejan de salir ese se está escurriendo y pues ya que se escurra lo voy a meter aquí y pues miren voy a este a ver si alcanzo a lavar la ventana chicas porque no sé si les he platicado pero creo si este yo entro al ratito a trabajar así que pues por eso quise apurarme ya también para ahorita dejar la comida más que nada la comida hecha porque yo entro al ratito en la noche a trabajar así que pues ya no voy a alcanzar y hasta aquí voy a tener que dejar pues esta limpieza pero pues seguimos mañana porque recuerden que vamos a pintar los marcos de este de estos dos cuadros este y aquel que está ya este voy a lavar las sillas que pues ahí ya se ven un poco sucias voy a estar poniéndole la puertita y arreglar de una vez cambiándole estas de aquí también y pues le voy a estar poniendo el papel tapiz de una vez aquí así que pues aún faltan cosas por hacer pero por hoy creo que así lo vamos a estar dejando olvidaba comentarles que también le voy a estar poniendo alguna poquita de decoración de navidad pero van a ser cositas chiquitas yo creo una guirnalda unas luces o algo así nada más aquí a las repisas yo creo pero eso lo vamos a estar dejando para un próximo video aquí tengo decoración que me quedó tengo esferas y pues algunas otras decoraciones este papel es para los regalos hicimos un intercambio en familia y con esta cartulina quiero estar haciendo unas guirnaldas que vi por ahí en instagram así que pues eso lo vamos a hacer en un próximo video ahora si me despido bye